En particular nosotros queremos profundizar el trabajo que se ha venido realizando, queremos charlar con los consejeros superiores y con el representante del consejo directivo, el primer consejero, para ahondar en algunas líneas que hoy la facultad viene trabajando y por lo cual creo que ha sido, bueno, estas elecciones como histórica para nuestra facultad, debido a eso, al trabajo común y siempre pensar en que trabajando todos juntos la facultad de ingeniería puede llegar a mejorar y llegar a niveles donde todavía no ha llegado. Y en más corto plazo nosotros pensamos primero en carrera docente, en impulsar, continuar adelante con la carrera docente, infraestructura como se han venido viendo los cambios en la facultad de ingeniería, mayor participación de la facultad en otros ámbitos internacionales, para eso seguimos apoyando todo lo que sean redes y misiones al exterior y apuntamos a doble titulación de nuestra carrera de grado y posgrado en lo más específico. ¿Ha sido muy buena la participación de toda la comunidad en estas últimas elecciones? Sí, yo creo que la comunidad universitaria en general y en particular la facultad de ingeniería ha entendido que el trabajo propendiendo el bien común es la mejor forma de poder llevar adelante las cosas. Creo que la gente nos apoya y es muy importante poder seguir trabajando en ese sentido.